La hermosa hija de Daniela Castro, Alexa, rápidamente se ha posicionado como una de las mujeres más atractivas de las redes sociales, llegando al punto de ser comparada en algunos aspectos con Araceli Arámbula, pues recientemente Alexa le dio una cátedra de cómo la elegancia y la belleza pueden ir de la mano. Lo anterior, luego de que Alexa Castro decidiera incursionar en el mundo de las redes sociales y que con poco tiempo de haberse creado su cuenta de Instagram, ya acumule más de 5.000 seguidores que no se pierden ninguna de sus actualizaciones. La hermosa hija de Daniela Castro compartió una fotografía en la que aparece sentada en un elegante camastro, mientras viste un top negro con detalles en rojo, short de mezclilla azul, aunque procurando cuidar no enseñar de más y enfocando siempre su bello rostro. La publicación fue acompañada por el siguiente mensaje, es sintiéndome bien. La postal rápidamente alcanzó más de 800 likes hasta el cierre de esta edición, y varios halagos por parte de sus fans, aunque es de notar que los comentarios vulgares no aparecieron en la bella imagen, caso contrario a lo que vive frecuentemente Araceli. La chule a lo largo de su trayectoria en las redes sociales ha sido víctima de infinidad de críticas por parte de los cibernautas que aseguran que siempre posa con poca ropa y le exigen que muestre otro tipo de cualidades que no sea simplemente un pedazo de carne de exhibición. Un ejemplo de ello es lo que sucedió hace poco cuando Araceli subió a Instagram una foto de su escultural figura en traje de baño mientras disfruta de una piscina, pues el resultado fueron varios comentarios que centraron su atención en la retaguardia de la chule, que insistencia y falta de clase al estar enseñando siempre el trasero. Luego se quejan, muy de acuerdo, quejarse de que las quieren ver como objetos sexuales. No se quejen. Aguántense si andan día y noche enseñando las nachas tú nada más enseñando las nal, y el cuerpo. Ya no estás en edad para eso, me aburre tanta nal, de fuera. Sí, a pesar de las claras diferencias entre los comentarios hacia Araceli y Alexa, lo que queda claro es que ambas mujeres tienen una muy particular belleza difícil de superar. Con información de Mundo Hispánico, Instagram y la Neta Noticias. Anímate a comentar. Queremos saber tu opinión. Comentarios Powered by Facebook Comments.